Si separados ya son una delicia, imagínense juntos queso y vino. Para maridar bien estos dos productos hay que observar, oler y por supuesto degustar. Mejor con productos totalmente artesanales. La principal característica y diferencia entre el queso artesanal y el queso industrial... ...es sobre todo en la manipulación del queso. Nosotros trabajamos con cortezas naturales, tenemos una producción limitada... ...y hacemos unos productos completamente diferentes al resto de las queserías industriales. Aunque nuestro sector agroalimentario sigue tirando del carro de las exportaciones... ...hay que seguir innovando para evitar que se estanque. Se trata de sorprender al paladar. Nuestras cortezas son cortezas que llevan penicilium roquefort en toda la superficie... ...puesto que tenemos quesos muy diferenciados como es el flormax azul... ...que lo hay en variedades como cerveza, pimentón, aceite... ...actualmente estamos haciendo una variedad nueva que es con azafrán... ...y un pimentón picante. Quesos que ya no solo se maridan con el tradicional vino tinto, ahora incluso con ginebras. Los quesos siempre se han tomado con vino tinto... ...y actualmente están maridando con cabas, con cerveza, con mucho vino blanco. Y es que ya lo dice el refrán, bocado de pan, rajilla de queso y luego de la bota... ...un beso.